La paciencia en buscar en el 2-1 por los costados, esa es la idea que tiene ahora el equipo rojo. Se terminó el partido para Mesa en la segunda modificación de Independiente. Es el momento de Benítez, camiseta número 7. Por ahora frenó el cambio de Albertengo, que iba a ingresar por Gigliotti. Va a llegar el tiro de Esquigna. Le pega Rigoni, cortito para Barco. La pierde Barco. Y ahora quiere armar la contra Rafaela. Se viene Goudinio. Tira el taco, no le sale. Gana Blanco, juega hacia adentro para Barco. Lapid y Gigliotti, se viene Barco. Barco hacia adentro para Martín Benítez, Benítez hace la persona de Gigliotti. ¡Gilotti está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Puma! ¡Gol! De Gigliotti. Un día se le abrió el arco. Un día volvió el gol. A los 7 minutos casi de este segundo tiempo. Lo empata Manuel Gigliotti después de la jugada de Benítez. Guapión el área definió por arriba de 8. Lo empata el rojo. Independiente 1. Rafaela 1. Gigliotti. Gigliotti puso el golpe y le pegó de punta. Así hacían los goles Romario. Vamos a verla de acá. A ver si le pegó de punta. Sí, le pegó un puntazo. Así hacían los goles Romario a veces. No hay que poner el pie bien. O acomodarse. Le pegó como pudo Gigliotti. La clavó en el ángulo. Independiente empujó. Tenía un poco de paciencia. Eso habría crédito. El pase. El pase.